¿Con la corona? Bueno, poneme el aceite de limón Eh, ¿viste? Es Anuca ¿No? Sí El menorazo se llama ese ¿En serio? Sí, sí, abre Yo no entendía por qué estaba eso ahí Ahora vas a ver que tiene Como una unión Ah, no estoy bien, estoy bien más Ahí se está bien Entonces vamos a estar trabajando No Tiene como una unión, vas a ver Es la orzada Está muy buena Está